Estamos integrando el Espacio 100 junto a Eduardo Línger y bueno, con Andrés Ojeda como candidato a presidente, con el doctor Subía al Senado y por supuesto con nuestro líder y conductor Eduardo Línger a la Diputación Nacional. Esa es. Yo creo que el proyecto de Ojeda es también muy importante porque tiene gente que sabe del tema, como Subía, que tiene más de 40 años de fiscal, un hombre que conoce de lo que habla y que, bueno, pero también está Sanjurjo, es decir, está la doctora Fossati, hay un gran equipo y eso va seguramente a redundar en un buen programa de gobierno porque es el tema del momento, la seguridad. Lo veo un hombre, sí, lo veo un hombre, más que eso, lo veo comprometido, comprometido con la seguridad, comprometido con la sociedad, comprometido con solucionar los temas más importantes y mayor urgencia que evidentemente este gobierno, si bien se avanzó mucho, pero no se ha podido de alguna forma terminar con este flagelo que no nos deja vivir tranquilo y en paz, que evidentemente no es un tema fácil, pero siempre estamos poniendo un pasito más adelante. Nosotros apoyamos los allanamientos nocturnos con la papeleta amarilla del sí, a los efectos de poder entrar de noche y terminar con las bocas de pasta base, de venta de pasta base, que es en definitiva el primer escalón donde ahí destruyen la vida y la familia y de los muchachos y muchachos de todos.